La política en los altos mandos no es transformadora. Sigo creyendo que están las bases, ¿no? Ustedes le daban voz a un montón de gente que de otra manera no se visibilizaba lo que hacía, ¿no? Y la verdad que quedé totalmente... Yo diría que enamorado del discurso. Hace 40 años, los y las argentinas recuperamos nuestra voz democrática. Por eso desde Amnistía Internacional creamos voces que transforman. Edición 40 años de democracia. Un ciclo de charlas con referentes para analizar los cambios que atravesamos en estas últimas cuatro décadas en materia de derechos. Llevamos cuatro décadas ininterrumpidas de cultura democrática en constante cambio. Vimos surgir movimientos, tendencias, modas, estilos de música y arte que nacieron en democracia. Hoy nos visita Mario Pergolini. Conductor, empresario de medios y una de las voces más relevantes de la cultura argentina. En este episodio de Voces que Transforman, Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, va a conversar con Mario sobre democracia y consumos culturales. ¿Cómo se reconstruyó la cultura argentina? Con la vuelta de la democracia. ¿Cómo cambiaron los consumos culturales en estos 40 años? Bueno, bienvenido Mario, qué placer para esta segunda emisión de Voces que Transforman. La idea de este ciclo es reflexionar sobre los 40 años de democracia que se inauguraron junto a la asunción de Alfonsín. Y tengo entendido que vos militaste en la juventud radical. Claro. Y que participaste del gobierno de Alfonsín. Y en ese contexto me interesa conocer, bueno, un poco qué te convocó de ese espacio, en ese momento que debías tener 20 o menos. Sí. Y cómo es que terminás trabajando con Alfonsín. Empieza porque vengo de una familia de clase media, trabajadora, vivíamos en Martínez, sin ningún tipo de... No recuerdo a mis padres hablando de política, no recuerdo más que lo que sucedía. Y lo que sucedía era lo muy evidente. La verdad que en el 81, por ahí, yo la verdad no tenía mucha información de lo que realmente estaba pasando. Pero me entero, no sé cómo, muy bien, siempre anduve con gente un poco mayor que yo. Yo a los 16 años ya trabajaba en radio, ya estaba en Radio Begrano, y empezaba a escuchar de que había gente empezando a hacer como reuniones políticas. Yo tengo que ser sincero, no voy por una cuestión política. Voy porque me interesaba eso, que no era parte de lo diario del país, era distinto. Y voy a ver a Alfonsín, que me lleva a mi papá, en Vicente López, que habla sobre la avenida Maipú. Era muy poca gente. Yo era chico, soy del 64, así que te voy a dar el 81, imagínate. Y quedé realmente... Me pareció re loco que alguien estuviese hablando ante un público de un tema tan concreto. Y había unos chicos de la juventud radical que se estaban empezando a formar, muchos universitarios, las primeras bases de Franja Morada y ese tipo de cosas, que bueno, que aprovechaban, veían gente ahí, se te acercaban y hablaban. A mí se me junta un grupo de gente de Bécar, que estaban bajo Dante Yadone. Dante Yadone era socio de Alfonsín en su estudio de Derecho. Los dos estaban trabajando, habían trabajado, me enteré después con el tiempo, en Avias Corpus y en todo eso que estaba funcionando. Y me dijeron, che, vamos a estar en Tigre dentro de poco. Voy a la reunión de Tigre, de vuelta a hablar Alfonsín. Y Alfonsín estaba con esta gente, estaba con estos chicos. Eran parte cercana a lo que termina siendo renovación y cambio que empieza a crecer ahí. Y la verdad que quedé totalmente enamorado del discurso. Los radicales son muy buenos tribunos, Raúl Alfonsín era un muy buen tribuno. Y creo que eso fue lo que más me enganchó. Y un grupo de pibes con errores musicales, escuchaban Silvio Rodríguez y ese tipo de cosas, yo no, yo la verdad he escuchado otra cosa, y me invitan a la primer reunión de juventudes en Mar del Plata. La verdad que ahí sentí que estaba haciendo algo medio distinto. Empiezo a escuchar historias que no había escuchado hasta ese entonces. La verdad, ninguno de los amigos de mis padres, ni nadie, nada. De golpe es como Matrix, ¿viste? Cuando le sacan el doctor, de golpe te dicen, no, me había dado otra realidad, estaba pasando otras cosas. Historias vinculadas a la dictadura. A la dictadura, contada por jóvenes, a chicos jóvenes, con todo lo que eso implica, con noches largas. Empieza a pasar en mi vida algo, yo siempre lo pongo ahí, porque quedaría bien decir que lo hice porque pensé que los derechos. La verdad que no, me nace desde otro lado. Y me vuelvo muy partícipe en el 81, 82, desde todo lo que empezaba a suceder. Yo estaba en un medio, a ellos empezábamos a ver cómo hacer otras cosas. Pero era la parte más abierta, digamos. No era que fueron todos los que estuvieron en el submundo o trabajando desde otro lado. Es cuando empieza a haber una apertura, uno iba a escuchar conciertos y ya estaba, se va a acabar la dictadura militar. Me sentí muy parte de eso. Y bueno, de golpe me encontré siendo muy chico, con 21, 22 años. No, 20. Parte de una juventud radical en los lugares donde había que estar, eran los que iban a movilizarse los próximos años, iban a ser dirigentes con mucha gente, también por el otro lado toda la juventud peronista. Y me encuentro en el 83, militando en Bécar, fuertemente. Y cuando se ganan las elecciones dicen, bueno, necesitamos... Miren, hay un grupo de gente que nosotros entendemos que van a crecer dentro de lo que es el radicalismo. Entre ellos estaba yo. Me invitan a ser parte de estar en el gobierno, en Casa Rosada. En Casa Rosada, en el piso del presidente. ¿Y qué rol tenías, te acordás? Sí, claro, claro. Trabajaba para Mancini, que era el director de relaciones parlamentarias, en el enlace entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Rosca pura. Rosca pura. Y nos llevaban a discutir rosca pura, ¿no? A veces como muy básico y en algún momento yo te ponía a charlar. Y empiezo, la verdad que me... Empiezo a sentir una responsabilidad a estar ahí adentro. Hasta que pasa lo de Felices Pascua, la casa está en orden, bueno, eso es todo. Yo siempre lo cuento un poco porque siempre me es gracioso. Cuando Alfonsín sale de ese, va a una sala donde, entre otros, estoy yo. Y yo le renuncio. Porque no estás de acuerdo con lo que hizo, obvio. Y porque me pareció, siendo joven, con el tiempo, mi análisis fue muy distinto. Y sí. Pero yo dije, era ahora. Es lo que podía ser y lo que tenía que hacer. Sí, claro. Pero yo entendí y creo que todos los que éramos muy chicos, sobre todo en la Juntur Radical, era, no, ahora, listo, te acabamos de dar el ancho de espada y el de basto y jugás el cuatro de copa. Esa era la idea, ¿no? Que los vas a perdonar. Pero lo mirás ahora y lo ves distinto, obviamente. Cuando hago eso, Alfonsín se me quedaba mirando. No podían creer, habían sido unos días insoportables. ¿Vos se lo dijiste así? Le dije, renuncio. Usted se cagó, le dije. Sí, sí, un prepotente de chiquito. Y él me dijo, con el tiempo me vas a entender. Me dice, tal vez que no me entiendas ahora. Con el tiempo me vas a entender. Quiere la vida, que bueno, yo me vuelvo conocido. Ya sé por qué le habré quedado a Raúl, a Alfonsín. Y me reconoce, encaiga quien caiga, los primeros caigan quien caigan. Un día me cruza y me dice, ¿y ahora qué piensas? Sí, con el tiempo. Yo creo que Alfonsín, cuando ganamos las elecciones, era mi ídolo, era mi Rolling Stone, era mi todo. Cuando pasa eso, tengo una gran desilusión. Tengo una desilusión con la política. Me retiré para toda la vida. Ah, eso te iba a preguntar. Te retiraste ahí. Me retiré por completo. Y la verdad, es algo que sigo sintiendo, que a veces creo que la política en los altos mandos no es transformadora. Sigo creyendo que están las bases. Respeto más la política de base que la política. Sobre todo con el tiempo, cuando fui conocido y empecé a hacer otros trabajos. Empecé a tener otros negocios, otro tipo de relaciones. Conocí a todos los presidentes. Estaban para bien y para mal, ¿no? Charlando de muy distintos temas. Y a la rosca en general. Y cada vez se afianzó más esto, ¿no? ¿Qué recordás del momento de la vuelta a la democracia? De ese 30 de octubre del 83. ¿Qué hiciste ese día? ¿Qué te acordás? Me acuerdo, todo lo previo me lo acuerdo mucho porque teníamos que afiliar gente. Estábamos en todas las calles y nos había tocado en Zona Rorta afiliando gente. Fui fiscal. Fui fiscal. Nada, fue, era Boca campeón de la Libertadores. Era así, a ese nivel, ¿no? De alegría. Me acuerdo la 9 de julio. Las dos 9 de julio, me acuerdo, ¿no? No había grieta porque uno ahora lo piensa con grieta, ¿no? Entonces, y no era tan así, tan uno u otros. Así que todo lo que recuerdo es como, primero, el sentir que ganamos. Que ganamos. Todos. Hay algo que a mí me llamó la atención y es que la década del 80 tuvo esta particularidad de que los jóvenes empezaron a tener como esta demanda de participación. Después de la dictadura militar, obviamente, aparecían estos espacios donde los jóvenes pedían participar, pero había una respuesta. Como vos decías, lo vi a Alfonsín ahí en la calle hablándonos a nosotros. Había una interpelación también de Alfonsín de hablarle a ustedes y se veían ustedes atraídos por la propuesta de Alfonsín. Y me interesa hacer como alguna reflexión. Yo entiendo que el discurso actual, y creo que a los adultos nos gusta mucho decir que mi ley es de los jóvenes. Y yo no sé si coincido tanto en eso, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que aprovechó muy bien un montón de cosas en las cuales yo hoy actualmente trabajo, en donde creo que tuve una lectura de cómo llegar, tal vez a los más jóvenes, pero los adultos también se comportan como muy jóvenes con la tecnología y con las cosas que ven. Entonces, yo creo que llega porque es muy vivo cómo aprovecha, o quienes lo rodearon cómo aprovecharon el mirar más para abajo los aparatos, ¿no? Pero creo que ahora que haya una generación con sus asientos, puede ser que esté acertado, no, eso lo dirá el tiempo. Ahora da miedo, me incluyo, pero creo que es la primera generación en estos 40 años en donde dejaron escuchar un poco a sus mayores, ¿no? En donde, bueno, antes, ¿viste? Padre peronista, hijo peronista. En donde le dijeron, esto es así, esto lo hemos vivido todas las otras familias, siempre fue así. Pero estos pibes están con problemas económicos, problemas de trabajo, con una tecnología que está cambiando también lo que va a ser su forma de insertarse en el mundo para ser un adulto por lo menos útil. Y la verdad es que no ha funcionado, ¿no? Estos 40 años de democracia, todo bien, pero la verdad que no estamos. No estamos como nos prometieron en el 83, no estamos. Vamos, yo pensé que iba a ser distinto a lo de mis padres y pasé ya tres, con empresas, con gente, ¿no? Y que estos pibes digan, bueno, pateemos, pateemos todo, pateemos todo. ¿Para qué ser joven si no es para patear todo? Entonces, si estos pibes nos van a llevar a un Millet, si esta gente nos va a llevar a un Millet, bueno, también tiene la culpa estos 40 años de democracia, ¿no? Que pasen estas cosas. No hemos logrado darle un valor a cierta forma de pensar, a cierta forma de seguir. Es feo ser crítico en el tiempo, ¿no? A 40 años de democracia, sobre todo con lo que costó y ese tipo de cosas. Pero es la respuesta, la verdad que con lo que hicieron en estos 40 años, salvando ciertas cosas, muchas cosas no han funcionado. Me quedo pensando cuando vos describías tu juventud en ese contexto, y te imagino ahí, yo no estoy tan lejos tuyo, y también militario, también me parece que nos interpelaban como cosas distintas, ¿no? Que, bueno, que tiene que ver con esto que vos decís, tecnología que ahí no había, digo, como otras cosas. Voy a ir más a tu historia de vida, trabajo. En el 87 vos hacías malas compañías, ¿no? 87 malas compañías. Que es el programa de radio que vos decís que tiene, en términos actuales, que tuvo más shares de ese año, ¿no? No, no, o de la... No, la historia de la radio. Nunca un programa tuvo tanto... Que tuvo más... Había menos radios también, ¿no? Está bien, pero fue la que más shares tuvo. ¿Qué hoy sería, ponele para que la gente entienda, qué sería tener millones de dólares en YouTube? ¿A qué lo asociarías? Para que la gente entienda qué era ese programa de radio. Y malas compañías tiene ese coso que tenía el 70 y pico por ciento de la audiencia. De cada 10 radios prendidas, 7 estaban escuchando eso. No sé cómo trasladarlo. Porque yo creo que a la distancia, ¿cuál fue más importante que malas compañías? Pero es una rock and pop muy especial, es un programa de noche, cuando todavía estaba un poco segmentada. La radio era para los pibes más jóvenes y de noche. Bueno, escuchabas radio en la mañana. La radio de la mañana era más mainstream y otro tipo de cosas. Era un poco, fue como la voz para una generación, que es esta tierna, de la tierna democracia, con, diciendo, ok, ahora que hay democracia podemos hacer lo que se nos antoja a las pelotas. Empezó a ser un poco irreverente, mal educada. Era mal educada. Yo escuchábamos las compañías y me acuerdo, ahora puedo hacer esta lectura, me acuerdo que primero había como un horario más cuidado, en donde se entrevistaba políticos o gente de la cultura, y después, si no me equivoco, después de las 12 o después de, no me acuerdo, como más tarde, ustedes hacían entrevistas, por ejemplo, no sé, a una trabajadora sexual o a un taxista o a un vendedor de pan, a dealers. Bueno, desde la mirada de una organización como la mía, como amnistía, no la mía, como la nuestra, a mí lo que me parece interesante de eso es que ustedes le daban voz a un montón de gente que de otra manera no se visibilizaba lo que hacían. Y me pregunto si tiene que ver con tus valores, cómo se les ocurrió eso, por qué hacías eso, qué hacían, porque no estabas solo, qué es lo que querían lograr. Yo creo que tiene dos cosas muy fuertes, ese momento de la radio y sobre todo de esa radio. Primero que tiene un director como Greenbank, que juntó un montón de gente. Yo no era conocido, la verdad, me da el horario de la noche. Y más que nada, a lo mejor, porque me corría un poco de la línea. Yo no sé si a él le entendía lo que hacíamos, pero él entendía que había una nueva forma de comunicar y que no se la podía dar a los que estuvieron siempre, a los consagrados. Que eran muy buenos, Badía, Mancuso. Lalo era el más grande de nosotros los jóvenes, digamos. Elisa, porque nos de Elisa va a venir después. Pero yo creo que nos dejó hacer lo que querramos, lo que querramos. De alguna forma decían que yo era rebelde y en realidad estaba dentro del mainstream, porque la radio era una radio oficial, no es que era una radio pirata que transmitíamos según un código secreto. Estábamos en la frecuencia oficial, pero éramos muy distintos a lo que estaba pasando. Con la democracia vino una alegría y una forma de ser y unos programas que hasta ese momento no había. Empezó a ver otro tipo de color y nosotros fuimos a buscar, bueno, ok, si el Main muestra esto, está pasando algo por debajo. Y nosotros teníamos la edad de la gente que estaba haciendo eso por debajo. Total, ya pasó mucho tiempo, pero cuando hablábamos con Dillers, a los Dillers los conocíamos. Cuando nosotros, nosotros estábamos en Becrano los 70, era pleno barrio de San Telmo, y la verdad que las trabajadoras de la calle estaban ahí, bajábamos y charlábamos con ellas, y como bebíamos lo que hacíamos, subíamos a hablar. La verdad que tenés cosas más interesantes para contar que lo que escuché hoy a la mañana en Radio Rivadavia, qué sé yo. Y la verdad que un montón de gente dijo, ok, estaba el Paracultural a cuatro cuadras. Entonces, y Green Bank fue vivo, no fue vivo, entendió que, ok, una generación hay que darle un medio, esta es la generación de este medio. Y de alguna forma fuimos los que, fue esa primera juventud que tuvo el... Casi el país, vos pensás que las juventudes anteriores fueron reprimidas, casi no hubo juventud-juventud, era la juventud que querían los padres, que querían la gente más formal, ser joven era otra cosa. O sea, y la Argentina no había debido todavía ser joven de otra cosa. Sí, había un montón de gente que hizo un montón de cosas, pero era muy por debajo. Nosotros creo que fuimos los que mostramos en los medios más main, cómo era ese submundo, qué sé yo. Bueno, no puedo no hablarte de nuestro recital, de en el 88, el recital de Amnistía Internacional, en donde estuvo Sting, Bruce Springteon, Peter Gabriel, Tracy Chapman, estuvo Charlie, estuvo Leon Kieko, para nombrar algunos. Y nosotros los transmitimos. Y ustedes transmitían, y si no me equivoco, si no tengo mala información, vos eras la voz en la radio de ese recital. La referencia de Amnistía en Argentina es aquel recital. Y mi pregunta es, porque vos estuviste como en la cocina del recital, ¿por qué crees que ese recital fue tan clave, tan importante? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se vivió? Primero vienen gente que era imposible juntar, un productor local no podía. No había productor en el mundo que podía juntar a el mejor momento de Bruce Springsteen, el mejor momento de Sting Post, de Police, Peter Gabriel, que había contado Vico. El momento era político también, el mundo estaba bastante político, porque Rusia también estaba pasando por otro momento. Estaba el apartheid en Sudáfrica. Estaba el apartheid en Sudáfrica. Y eran cosas que se empezaban a cantar. Peter Gabriel en su disco cantaba sobre Vico. Tracy Chapman, negra, cantaba sobre otras cosas. Vino Susudur, que era una persona africana. Entonces, política, música, incluso los post-punk, tenía que ver mucho la música con lo que pasaba en la sociedad. Y Amnesty logra lo que ningún empresario del mundo de la música había logrado, porque después iban a venir los live bait y todo ese formato. Pero hasta Amnesty no lo hacía. Y que Amnesty elija que el cierre sea en un país donde la represión fue complicada, era todo movilizante. Y Westwood, creo que era la compañía que lo hacía mediático, que hacía todas las transmisiones, nos pone a nosotros para hacer la transmisión en castellano. Entonces, me acuerdo que Grimes se traía gente. ¿A ustedes, al programa de ustedes? No, no, a Rock'n'Pop. A Rock'n'Pop. Porque Grimac los trae, digamos. Grimac es el que... Grimac ya venía trayendo, había traído The Cure, ya era un empresario. Rock'n'Pop empezaba a arder. Rock'n'Pop tiene dos etapas en ese momento. La primera es que es solo música, rompe el esquema. Y después las primeras personas que empiezan a hablar, que son ustedes. Y lo que me acuerdo, me acuerdo tres cosas, las tres muy bizarras. No, no son muy bizarras. Me acuerdo que estuve cuatro días despierto. Sí. Sí, que terminé casi en un estado psicótico, ¿no? Pero no... Pero decía, si me voy a dormir me voy a perder algo. Si me voy a dormir me voy a perder algo. Lo cual, estar despierto cuatro días no es muy saludable para nadie, por más que tengas veinticuco de años. Después que hubo como una cena y yo estaba en una ensaladera, me dio vuelta y se la tiró encima Peter Gabriel, completo. Completo. Siempre me acuerdo de eso. Y después me acuerdo... La transmisión. La transmisión me la acuerdo mucho. De estar en una cabina en River, transmitiendo y sabiendo que salía para todo el mundo. Me acuerdo de Sting, cuando suben las madres. Son como momentos emblemáticos, ¿no? Momentos emblemáticos. Y era la música. Porque Amnesty, como marca, este símbolo, en la etapa de los discos, empezaba a hacer algo. Amnesty había sacado ya un par de discos de compilados que empezaba... Habían entendido que entretenimiento, cultura, generación, algo que usamos mucho hoy en día. Amnesty lo había entendido muy bien, ¿no? Sí, sí. Tenemos todavía el departamento que es Art for Amnesty. ¿Mirá? Sí, sí, sí. ¿Mirá? Y muchos, muchos de los músicos, me preguntás, y son de Amnesty. Ayudan y aportan y participan en Amnesty, ¿no? Sí, gran concierto. Sí, sí. Yo creo que es la primera ONG que entiende claramente cómo la cultura del momento para una generación es la mejor forma para llegarle a esa generación. La música. Sí, hoy sería distinto, ¿no? Hoy me sería muy difícil decir desde dónde lanzaría nuevamente algo que sea tan convocatoria para un grupo de gente, ¿no? De los 80 para acá cambió todo, básicamente, y vimos un desarrollo medio sin precedentes y en estos últimos años, sobre todo, ¿no? ¿Cómo crees vos que transformó la tecnología y el modo de consumir cultura? 100%. El humano nunca consumió tanto entretenimiento como lo consume hoy en día. El humano nunca en su vida estuvo tan vinculado con distintas sociedades como lo está haciendo en este día, en estos días. Y a pesar de eso, es algo que casi no le da valor, que lo tiene presente todo el tiempo y que le está cambiando muchas actitudes de pensamiento, de cómo se mueve y la injerencia que le está causando cosas que antes eran vistas de otras formas. Te lo pongo como un ejemplo, si las palabras no quedan tan raras. Cuando hacemos encuestas sobre noticias y todo eso, y le ponemos qué puntaje le daría a la verdad en la noticia, le dicen casi ninguno. No tiene casi valor la verdad. No tiene importancia casi siquiera si la noticia es de verdad o no. Si la desmienten cuatro horas después o tres días después, dicen, ok, lo acepto. Entonces, si toda esta tecnología nos está modificando tanto, pero también nos están sacando ciertas cosas que parecían que eran valores inalterables para la humanidad, es complicado porque vamos a tener que empezar a ver muy seriamente esta tecnología cuánto nos va a afectar, cuánto nos va a hacer decidir sobre cosas que pueden ser importantes para la sociedad. Más allá de las individuales, ¿no? Más allá de las individuales. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy atentos a cómo están siendo estos desarrollos de tecnología que llegan de forma tan masiva y en donde los jóvenes a lo mejor tienen menos herramientas para dependerse de cómo cuidarse de esas tecnologías. Los adultos parece que no están muy dispuestos a ayudar en todo esto. Es muy común hoy ver en un restaurante o en donde sea donde los padres están comiendo y le ponen una tableta a los pibes directamente diciendo, no me rompa las pelotas, acá hay tecnología, la estás pasando lindo. Y siempre dicen, no, pero yo me fijo en lo que están mirando. Sí, se fijan en el primer video, pero no saben que cuando termina ese video pasa otro. Y no siempre pasan a otro del mismo tema, ¿no? Están consumiendo cosas rarísimas. Al igual que las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales, o quienes han decidido cómo va a ser la forma en que nos vamos a comunicar, cómo va a ser nuestra salud, cómo se van a regir nuestras monedas, nuestras economías. Esas inteligencias artificiales están desarrolladas ya por gente en la cual nosotros no tuvimos nada que ver ya. Ya llegamos tarde para entrar en esa charla. Y los dos grandes grupos que están decidiendo sobre esto, por un lado los americanos y europeos con su mirada distinta de lo que es la sociedad y los chinos por la otra, tienen dos ideas muy distintas de cómo funcionan las sociedades y cómo la inteligencia artificial van a regular esas sociedades. Así que hay que ver con un poco de preocupación cuánto aceptar, 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 qué tan caro le va a costar a la humanidad. En lo individual, bueno, qué sé yo, podemos charlarlo como cada cual se vuelve un poco esclavo de las tecnologías que usa. Pero a nivel social nos estamos dando cuenta que estamos teniendo cambios increíbles, increíbles. Y vamos de vuelta, hay un candidato que ha sacado el 30%, también se puede decir que hay un 70% que no lo ha elegido por el momento, por lo menos cuando hicimos esto, que no ha publicado, ha ganado en lugares donde no publicó ni una ficha en la calle. Ni una ficha en la calle. Con discursos cortos, todo con shorts, todo con alguien al lado que le es más referente que él. Y todo eso tiene que ver mucho de cómo entendemos que los algoritmos y lo todo influyen en ciertas personas cuando se quieren informar o tomar decisiones. Bueno, justo en relación a lo que venías diciendo, tenía como una reflexión que me parece que un poco vos la traés. A nosotros desde Amnistía nos preocupa mucho. Por supuesto, voy a empezar, somos una organización que defiende la libertad de expresión, creemos que las redes sociales democratizaron el acceso a la información, pero también nos preocupa mucho cómo algunas redes, por ejemplo Twitter, y hace muchos años venimos trabajando, permiten que personas anónimas, que no muestran ni su cara, ni sabemos su verdadero nombre, con muchísimos, muchísimos seguidores, generen violencia, hostigamiento, campañas en contra de personas porque no les gustan como piensan, fake news, que haya pishing, bueno, todas estas cuestiones que trae este desarrollo tecnológico fantástico, pero para nosotros como Organización de Derechos Humanos vemos cómo algunas redes tienen, sobre todo Twitter, diría que es en donde más lo vemos, estamos mirando un poquito TikTok, pero tiene otra manera de comportarse, pero lo estamos mirando cómo pasa esto, cómo genera violencia masiva, porque tiene muchos seguidores, pero también porque hay determinados grupos de personas en Twitter que se comportan de manera organizada, y de repente terminan descalificando, no sé, por decirte, personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, porque no les gusta lo que piensan, o periodistas que se ocupan de cubrir temas de feminismos, y nos preocupan muchísimo, pero tenemos como esta tensión, porque por un lado estamos a favor de la absoluta libertad de expresión, pero otro lado creemos que una red como esta está generando, y lo vemos, porque tenemos casos aparte sobre esto, está afectando la salud mental de las personas, no sé, ¿qué pensás de esto? ¿Vos lo ves? Yo soy parte del borde de una compañía de tecnología, y gran parte de ello es analizar redes, comportamiento en redes, algoritmos que corren sobre redes. Las generaciones más jóvenes, cuando yo decía, a lo mejor los más jóvenes, no se dan cuenta, están empezando a tener problemas de ansiedad, pero esto no es que soy un psicólogo que va a un canal y se dan en la charla de la tarde para indignar señoras y señores. Esto está sucediendo, está pasando algo que el continuo, este scrolling continuo, siempre va a venir algo, y lo más probable es que si no lo vea me lo esté perdiendo, está trayendo una ansiedad un poco rara. También no poder discernir qué tan ficticio es lo que están viendo. Le pasa incluso con sus congéneres, que no les llama la atención que todos los que ven están contentos, que el único que tiene una vida de mierda soy yo, y la verdad que no pueden salir de ese tipo de cosas. Y después los adultos, que se comportan un poco como adolescentes, en donde están empezando a tener esta ansiedad, en donde están reemplazando el entretenimiento, cuando uno dice, pero se ve menos cine, se ve menos televisión, pero Mario, vos dijiste recién que la gente está consumiendo más entretenimiento. Bueno, si uno se pone a ver la cantidad de tiempo que le lleva a ver Twitter, Instagram, YouTube, todo eso, es lo que están reemplazando el entretenimiento del otro. Hay estadísticas, son medias locas. Se quintuplicó, hay un 500% más de tiempo ocupado en el baño. Es re loco, pero ¿por qué? Porque la gente se queda más tiempo en el baño, es un momento donde no tengo la mirada del otro, que estoy mirando algo todo el tiempo, y eso está trayendo hasta problemas, hasta problemas de salud está trayendo. Es re loco, pero son parte de las cosas que están viendo. Entonces, todo esto que está llegando y que le da entretenimiento y lo gozan y lo comparten y lo lleva a esa cosa tan primitiva del humano de decir, ah, pará, yo también puedo tirar un piedrazo, me da como una cuenta que no soy yo. en donde el humano desde poder hacerse tan invisible, pero a pesar de eso hacerse recontravisible, está trayendo algo bastante complicado, nos llevó también un poco a perder la responsabilidad de rebolear el piedrazo. Antes te decía, bueno, pará, comportate, comportate, hay lugar donde se pueden tirar, acá no. Pero el hecho de ser totalmente anónimo, sobre todo en los más jóvenes, los está llevando a comportarse en su etapa de formación a lo mejor de formas que no deberían, y atacar a gente de forma que no debería atacarla, sin darse cuenta que hablar sobre su físico trae daños, trae, estamos pasando por un momento de altas depresiones, en donde ya el bullying del colegio, viste, se hace de forma, antes por lo menos conocías el que te hacía bullying y era el malo o la mala del curso, ahora no sabés de dónde te viene la patada, por todo esto que está sucediendo con las redes. A pesar de eso, sí influyen mucho en los chicos, no influye tanto en los grandes. Uno cree que hay ciertas discusiones que están pasando en las redes que están en el mundo real y todavía ese crossover no es tan exacto, no es tan fuerte. Vos podés ser hoy tendencia mundial y cuando salís a la calle, están diciendo no puedo creer somos tendencia mundial y salís a la calle y decís somos tendencia mundial y también te dicen ¿de qué me estás hablando? ¿de qué me estás hablando? Entonces decís ¿pero cómo? ¿pero esto está...? Porque a veces un TT se hace con 500 mensajes mandados rápidamente en un segmento de tiempo la misma palabra. Con 500. Con 500 lo mismo que tener a lo mejor otros que están 600.000 veces pero lo mandan en distintos tiempos. Entonces estas cosas instalan, a veces no son tan fuertes como uno cree, pero lo individual sí afecta. Va a ser muy difícil regular las redes sociales. Va a ser muy difícil. Hay que ver también en qué van a terminar las redes sociales. ¿Cuáles van a ser los apurales? Porque TikTok, por ejemplo, que vendría a ser la última red social, no es tan virulenta. Tiene problemas. Tiene por ahí los problemas que vos describías más de trastorno de ansiedad. Son cosas más personales. No es violenta hacia el otro. Y funciona muy bien casualmente porque no es violenta. Entonces, bueno, se está regulando alguna vez. Tuvimos que atravesar esta cloaca en la que se convirtió sobre todo Twitter. Y sobre todo desde que cambió su CEO porque al sacarles controles se vuelve un poco un problema. Pero va de vuelta. También hay otra cosa que tiene que ver con las noticias, con cuánto la gente quiere ver noticias, ¿a cuánto le interesa a un menor de 50 años ver noticias? Bueno, este país tiene una grieta, esta grieta, que no somos el único país que tenemos grieta. Estados Unidos lo tiene, Hungría lo tiene, Las redes sociales hicieron la grieta. Sí. Pero, ¿cuál es tu...? Bueno, y también creo que no hay tanto consumo de televisión como había cuando vos hacías CQC, por ejemplo. Creo que hoy son más las redes y la gente se informa más en las redes. Entonces, por ejemplo, Filonews, que a mí me parece que pesca eso de darte lo que necesitas para comprender una noticia y no más y esto de consumir más rápido. No tenés paciencia por ahí de verte un programa entero, ¿no? ¿Cómo crees eso? ¿Cómo crees que cambió la tecnología en relación a los medios y el rol de los medios y los periodistas de los medios hoy? ¿Cómo ves eso? Hemos atravesado un momento en donde la verdad que los tres medios, lo que se llamaban medios masivos, dejaron de serlo. Dejaron de serlo los periódicos o los diarios, dejó de serlo la televisión y dejó de serlo la radio. Un ejemplo, en la Argentina, el promedio de edad de la televisión argentina es 75 años. 75 años. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de las cosas que nosotros vemos de, pero pasó en la televisión, vos decís, mirá, la verdad que no lo vio una gran parte de la gente. ¿Qué se ve? Lo que cortamos de los programas de televisión. Lo que vamos sacando. Tanto es así que los puntos de noticias, los que entendíamos que eran los diarios, Clarín, La Nación, Infobae tiene otro concepto, lo que están haciendo es segmentar todo lo que van levantando otras cosas para dárselo a un público y dicen, ok, te empiezo a dar los pedacitos de todo lo que te puede interesar en los medios tradicionales, todo eso. Eso no va a durar mucho porque cada vez tienen menos audiencia. Tienen bastante audiencia por una cuestión de cómo se pauta con dinero, si se saca ese dinero la gente deja de ver esas noticias de cómo las ubica Google, de cómo las ubican un montón de cosas. Hay algo que dejó de llamar la atención que es la noticia. ¿Por qué? Porque la hemos reemplazado. Siempre las cosas fueron reemplazadas por una cuestión de cómo todavía no es tanto los 100% digitales. Entonces seguimos mezclando todo este tipo de cosas. En todas las casas, por lo menos de clase media, sigue habiendo un canal de televisión, un televisor. Entonces, si bien los chicos no lo ven, entiende que eso existe. Dentro de unos años no van a entender que eso existe porque sus padres ya nunca tuvieron televisión. Mi hijo tiene 30. Cuando tenga sus hijos va a ser muy distinto. ¿Con qué lo reemplazaron? Bueno, la gente empieza a confiar en otras cosas. ¿En qué confías? En tu WhatsApp. Vos entendés que en tu WhatsApp tu comunicación es toda gente que vos conoces. No concebís que hay gente en WhatsApp que no conoces porque está en tu teléfono, porque tenés una lista de contactos, porque te asegurás a ver que tenés el teléfono del otro. Tenés un montón de cosas que vos verificás que es un entorno conocido cuando en realidad no es tan así. Entonces, si vos tenés una noticia, alguien que te lo pasa es alguien, sacando vos que trabajás en un entorno internacional, pero que alguien te dice ¿Viste lo que pasó? O sea, empiezan a valorizar. De golpe de beso no había pasado, es alguien que lo empezó a pasar. Y nadie dice che, nos equivocamos. Esta noticia que hemos creado entre todos no ha funcionado. Pasó. Después te enterás que no es cierto por distintas razones. Pero empezó a perder fuerza que para vos sea veraz o no sea veraz. Porque lo dejaste pasar. No pasó nada cuando lo dejaste pasar. Lo mismo si Cristina, si el otro. Pero como comunicamos que no es un periodista sino que somos más un montón de chismosos empieza a complicar. Las noticias son reemplazadas por tu vínculo más cercano. Whatsapp, lo que vas viendo en Instagram, los que vas siguiendo. Son la gente que yo sigo. La gente que yo sigo son la gente que yo opino. El algoritmo tiende a ser el proceso de te va a acercar todo lo que está de acuerdo con vos y te va a apartar todo lo que está en desacuerdo. Por eso es muy común también que un montón de gente dice pero si todos piensan como yo o ¿cómo no habí la de Millet? Y no habí la de Millet porque la de Millet no te tocó nunca. Nunca se te cruzó nadie diciendo loco. Vamos, si vos hubieses sido un seguidor de Millet o lo habíais visto de este lado hubieses visto que esa charla estaba existiendo. cada vez te enterás menos de lo que de alguna forma vos creaste para no enterarte o enterarte. Claro, te informás de toda la información que te llega es información que... y prejuzgas mucho también. Crees que lo que vos percibís es lo que perciben todos porque tu mundo está alimentado todo el tiempo por estas redes sociales y esta información. poca gente sabe que un diario.com las noticias están adaptadas a vos. Cuando vos ves una yo no voy a decir que diario pero cuando ves una si vos lo ves con tu computadora que usás todo el tiempo que nunca usó nadie y vos la usás con la de tu hijo bueno, que no van a ver las mismas noticias. Incluso las deportivas. Si vos sos de boca no te van a pasar muchas noticias de arriba y decís para tan tan finos. Sí, están así de finos. Bueno, escándalos como los de Cambridge Analytica demostraron que con campañas muy segmentadas sectores de poder pudieron torcer elecciones. Como bien decías impactando en los mensajes que les llegaban a las personas. ¿Cómo nos aseguramos un futuro donde la gente pueda elegir en términos electorales estando bien informada? ¿Es viable eso? ¿Lo ves viable o te parece que ya no va a pasar? Con total sinceridad no veo un mundo más transparente. No creo que la tecnología no se haya auditado para bien. Cada vez va a ser más difícil. Quiero ser claro, no porque la tecnología sea mala o sea usada por asesinos psicóticos que quieran invadir el planeta porque la verdad que puede ser que sí pero no lo van a poder hacer. Ni siquiera gente muy millonaria como Trump llega a lograrlo. estamos pasando por un momento donde la tecnología de alguna forma se desarrolla a una velocidad tan grande que cuando haces el antídoto a lo que esa tecnología hizo mal cambió mutó muy rápido y te quedaste sin argumentos. Va a ser muy difícil para los países regular sobre tecnología porque van a estar muy tarde a como regulamos a como discutimos las cosas vamos a llegar muy tarde. entonces todo lo que estamos utilizando de tecnología siempre lo encontramos para qué sirve y empieza a trabajar desde lados en donde empieza a ser cada vez más fácil acceder a tecnologías que antes hubiese sido casi imposible acceder y la empieza a usar gente por diversión por poca preparación o lo que sea en donde cada vez es más sencillo hacer cosas cosas que complican las formalidades de la vida por decirlo de alguna manera para un chico hacer una deepfake es una travesura muy posible hoy en día a niveles muy buenos entonces eso también tienta a los manos a hacer ese tipo de cosas o a empezar a dejar en manos la tecnología otro tipo de cosas la próxima campaña del presidente de los Estados Unidos lo más probable que no sea organizada por una inteligencia humana estamos muy cerca de lograr algo que se llama AGI el AGI es el paso por arriba del GPT en donde lo cognitivo de una máquina y un humano ya no va a tener no va a tener diferencias encima hay que entender un humano es alguien individual si yo quiero compartir algo con vos lo tengo que charlar algo con vos una máquina acá y otra en Estados Unidos charlan de forma mucho más rápida que nosotros dos es como es como un conocimiento mucho más compartido si la si la si la AGI si la AGI que nosotros pensábamos iba a llegar dentro de 4 o 5 años se logra a fin de año que es lo más probable va a cambiar mucho las reglas cuando nosotros estamos hablando y de golpe decimos o cuando antes decíamos de forma poética en la noche cuando ese diamante brilla entre los algodones bueno podíamos entender que estábamos hablando de la luna y todo eso una tecnología no la entendía antes hoy lo entiende entiende la sutileza de un chiste entiende cuando cambias tu tono de voz no al tipo terminé y te dice ahora vibra está mintiendo pero empieza a cambiar otras cosas en nuestra charla digamos que ya nos estamos contentos en el tiempo que vamos llevando ya tenemos una comprensión un poco de que estás haciendo vos que estoy haciendo yo hemos necesitado alrededor de no sé alrededor creo que mil palabras una cosa así una tecnología ya nos está hackeando en 70 palabras 100 palabras que voy da miedo lo que estoy diciendo y es un poco creepy no sé esto como va a terminar pero como cada vez está más fácil de acceder hoy ya no tenés que ser programador para programar como viste ya la foto la pedís escribiendo quiero una foto de una chica sentada y te aparece te aparecen 10 y te aparecen buenas fotos entonces también así estamos programando entonces cada vez se va a programar mucho más de una forma más sencilla mucho más invasiva mucho menos comprobable si es verdad o es mentira es una tentación que parece que el humano no la puede evitar no la puede evitar por eso nos hemos comportado como unos pendejos tontos con Twitter no podemos evitarlo entonces si el humano no va a tener esa transparencia si no sé se va a seguir comportando cada vez de forma más inhumana más pendeja más irresponsable más chiquilina sobre todo en lo bueno y en lo malo va a ser muy difícil que los que hagan campañas que siempre fueron bastante piensan más en el resultado que en la verdad no hagan cosas que no sean complicadas entonces me decís con todo esto que acabo de decir que a lo mejor fue muy largo esto va a mejorar no creo todo el mundo tiene la tecnología para hacer eso bueno la tecnología primaria antes que la veamos todo el mundo la tienen ya te dije estas dos grandes conglomerados de empresas por un lado los de China Baidu Telnet y Alibaba que son los chinos y por el otro lado Google Microsoft IBM Apple Meta ahora que están regulando esa forma de jugar entonces va a ser muy difícil pensar que a menos que lleguemos a algo que sea una desconexión una regulación tan grande que no va a pasar lamentablemente no va a pasar somos también nosotros ¿no? los que ponemos porque entra el mundo y dice me miran todos y dice está bien pero vos aceptar aceptar nunca te preocupaste en leer 10 renglones que 10 no lees ni el título de lo que ponés solo te fijás y estás poniendo algo para borrar borrar o cuántas veces borrar ¿estás seguro? sí mira que lo vas a borrar del todo sí esto es para toda la vida ok no borré todo es decir boludo te lo dijo cuatro veces cuatro veces te lo dijo entonces viste tenemos un comportamiento con la tecnología muy raro sí como y un poco por ahí la generación más mía como un poco más ignorante ¿no? como o más intuitiva ¿no? no sé si tenemos a leernos todas las regulaciones como los jóvenes por ahí ¿qué hay algo que crees que lo que percibís es lo que está pasando? bueno durante años fuiste el referente radial y televisivo de generaciones de jóvenes en Argentina y hoy el streaming y los podcasts son productos muy consumidos sobre todo por estos jóvenes y no tan jóvenes yo soy una gran consumidora de podcasts ¿qué análisis puedes hacer del consumo cultural de estas plataformas? ¿cómo cómo las ves? te parece que no sé a mí me pasa por ahí que lo digo lo llevo a lo personal porque es mi experiencia pero yo te prefiero escuchar un podcast muchas veces que la radio entonces viajo manejo en la ruta voy escuchando podcast bueno ha cambiado de consumo sin duda el podcast igual no está siendo hiper popular todavía no es masivo no es masivo pero porque tenemos unas cosas que tenemos que solucionar por ejemplo en un podcast se habla de un único tema por cuestiones de derechos de autor es raro poder escuchar pedacitos de che como dijiste en aquella nota todavía no podemos usar eso que usamos en otros medios lo cual hace que el podcast también sea un poco más cerrado son pocos los que trascienden mucho y todos los que trascienden mucho en podcast son extremos erosion en Estados Unidos es gente que fomenta la grieta la gente en el podcast escucha lo que realmente reafirma lo que piensan nadie está escuchando podcast para para auto no sé discutirse voy a escuchar a alguien que realmente no opina igual que yo que en la radio te pasaba bueno en la radio tenías un panorama como te escuchabas gente que te gustara pero bueno oscilaba y más de una vez cuando eras más chica te habrá tocado que discutís con la radio no a este tipo en un podcast no te pasa es cierto es cierto entonces eso va a fomentar un poco también el reafirmar las creencias de uno cada vez pasa más que la gente ve canales por eso hay canales tan radicales donde entendés claramente que es cada cosa porque la gente quiere gente que le afirma lo que sí ha cambiado y es súper interesante antes uno escuchaba un medio uno tenía en la radio donde yo estaba tres o cuatro que te gustaban y escuchabas todo el día esa radio porque te gustaba hoy día cambió un poco hoy la persona es la marca lo estamos viendo en la Argentina con Reboard por ejemplo con un montón de gente que era a lo mejor como antes se veía Neustad la persona quien lo dice como lo dice dando la cara tiene un plus que es lo que de alguna forma para bajarle el precio mucha gente dice los influencers y voy a decir bueno es cierto no son todo influencers porque tengas 500 mil seguidores 2 millones quiere decir que influya realmente en la gente pero hay muchos que sí que están empezando a tener su nombre su forma de hacer las cosas algunos más livianos como Ibai el Rubius otros que están con gente mucho más chico de Donato 32 millones de seguidores ¿cuáles son sus seguidores? menores de 13 años se puede de alguna forma los está formando para más adelante cuando lo ves a Rebor a Miguel Granados cuando ves a un montón de gente bueno que a su manera son las nuevas formas de hacer entretenimiento pero ya están más individualizados vos antes podías decir me pongo un poco como referente porque lo puedo nombrar CQC bueno CQC eran era Andy era un montón de gente ahora se está centralizando más en una persona está funcionando muy bien eso y yo creo que lo difícil va a ser que todo sea varias pinceladas de colores hasta ahora decíamos antes decíamos bueno te escatiman la información porque así te hacen esclavos ¿no? hoy en día te dan toda la información y estás igual de esclavo porque te cuesta mucho encontrarla saber cuál es hoy la tenés toda pero a pesar de eso no la tenés toda no 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 tu cerebro es imposible poder acceder a todo eso entonces hay nuevas formas de comunicarse los podcast sí ojo están todos sobre una misma línea y tampoco están siendo tan tan utilizados eh TikTok Twitch los temas específicos todo eso es lo que más está funcionando cada no me gusta usar las palabras colectivos pero digamos cada grupo de gente que tiene una misma afición se centra en un solo lugar no ya no es que agarran un montón de cosas ¿no? interesante bueno te hemos escuchado decir que una buena idea te salva necesitamos buenas ideas para fortalecer la democracia que viene tenemos un desafío por delante de de cómo este sistema no nos lleve a un caos no nos lleve a un caos de que podamos hackear tanto el sistema que creamos que en la libre elección estamos tomando siempre decisiones correctas no sé si soy claro lo eligió la mayoría indiscutible no hay forma filosófica de decir eso no está bien pero ¿qué pasa si la mayoría decidió todo en base a mentiras decidió todo a cosas que no pensaba o a cosas que realmente pudimos trabajarla en muy poco tiempo para que esto suceda? te preocupa ¿no? porque te emociona otra vez no, no a mí lo que tengo una mezcla muy rara por un lado me fascina la tecnología la verdad que quiero ver aunque termine en un incendio diciendo oh Dios oh Dios cómo llegamos a esto me gustaría verlo y por otro lado entiendo que ahí tenemos un problema ¿no? no es la primera vez que creo que todos no entendemos cómo frenarlo y eso asusta un poco ¿no? porque insisto creo que estamos viviendo una época tecnológica sin duda ¿no? todo esto es imposible estar donde estamos ahora y poder hacerlo ni siquiera lo vas a llevar a un canal o sea vas a poder armar tu propio canal con tu propia distribución era imposible era imposible hace siete años atrás entonces tenemos un compromiso de de alguna forma de decir che de alguna forma nos tenemos que sentar a pensar cómo hacer que estas buenas ideas hagan de algo que para nosotros es necesario para la humanidad esta transparencia que es la democracia el respeto a las ideas y a lo diferente ¿cómo lo vamos a hacer? yo no tengo la más mínima idea creo que como todos coincidimos en que lo que se viene es algo que por ahí no conocemos ¿no? como ¿qué será? pero te pregunto a vos como responsable tan fuerte de una ONG tan grande como es Amnistía no en vos a lo mejor no tanto en Amnistía no te pido que hables el nombre de Amnistía pero ¿qué te da miedo de todo esto? ¿qué crees que se les va a escapar a ustedes de las manos que hicieron bien y ven que cada vez les es más difícil controlar? voy a hablar en nombre de Amnistía porque siempre hablo en nombre de Amnistía nosotros venimos viendo a nosotros todo esto no nos sorprende nosotros lo venimos viendo hace muchísimo tiempo no lo de Argentina solamente nosotros trabajamos en todo el mundo y nosotros lo que venimos viendo es hay una hay una crisis y necesitamos rediscutir el concepto de derechos humanos y los derechos humanos en general es como es un momento donde estamos en la organización internacional justamente este año se cumplen hay un aniversario de 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 la de la declaración universal de derechos humanos y estamos como en este momento diciendo esa declaración que se hizo en ese momento hoy no sirve esto hay que reformularlo y hay que repensarlo entonces no nos llama la atención esto que está pasando en Argentina pasa en un montón de países en el mundo ya lo vimos te diría por darte algunos Hungría Polonia Filipinas Turquía Estados Unidos bueno en los países nórdicos las las derechas por ahí no fenómenos que uno no conoce no tanto fenómenos más que vienen del del outsider sino fenómenos más clásicos de derechas extremas y demás y también Argentina tiene una característica muy muy interesante que es que Argentina comparada con la región incluso en el mundo ha avanzado mucho en el reconocimiento de derechos en estos últimos años en la democracia en general se perciben te diría con la última el último la última gran conquista que es la despenalización legalización del aborto y es muy común que haya lo que se llama un backlash una retracción después y bueno es un poco lo que lo que estamos viendo y en ese contexto con todas estas conversaciones que venimos teniendo también con con distintas personas líderes de opinión etcétera y nosotros mismos tratando de pensar nuestro trabajo también como desde otro lugar donde comunico cómo lo hago con quiénes bueno amnistía tiene como una característica diferencia de otras ONG que digamos que combina el trabajo más en terreno investigación pero como es muy buena comunicando ese trabajo ponemos mucha energía al área de comunicación y redes sociales y un poco todo lo que lo que lo que vos haces a otra escala ni hablar así pero yo en mi cabeza tengo mucho de eso como estoy muy atraída por esas cosas porque hoy si no estás afuera o cambias o cambias bueno sí te hago una pregunta que vamos a ir repitiendo a lo largo de todas las entrevistas que vamos a tener estos días y es que hay voces que nos fueron transformando en nuestra realidad colectiva y subjetiva ¿qué vos dirías que te transformó a vos? no eso ¿qué vos dirías que te transformó a vos? mira me gustaría decir que es una voz argentina o que fue un locutor o un político pero creo que soy de la generación en que la voz de una banda o de un músico me cambió yo me acuerdo decírselo a los de Parple en la cara le dije ustedes me cambiaron la vida yo escuché cuando yo escuché quemar de ustedes yo entendí que esto lo podía encarar en dos caminos distintos yo fui por este y creo que en la música en la música encontré las voces que me cambiaron hay grandes escritores un montón pero yo creo que lo encontré en la música lo encontré en temas eso fue lo que me fue ponemos para mí si tiene sentido se esperaba se esperaba eso de vos obviamente desde Amnistía te elegimos a vos para este episodio democracia y consumos culturales si vos tuvieras que elegir a alguien una voz autorizada para hablar de democracia y cultura en nuestro país ¿quién te viene a la cabeza? Fernández Meijide creo que sigue siendo en toda esta trayectoria desde su silencio desde donde participó cómo le tocó participar y cada vez que la escucho que interviene aún ya de grande como ella que se corrió un poco siempre fue siempre entendió sus errores lo cual pocos lo hacen muy pocos lo hacen y creo que tiene una visión no vengativa ¿no? de una generación que podría bien haberlo sido y era entendible creo que cada vez que la escucho me agrada y me gusta la claridad y sobre todo que el sentimiento que predomina es de sumar aún desde las críticas me vino rápidamente a la cabeza creo que ella describe claramente quién puede hablar de estos 40 años bien bueno y nos acercamos al final y ¿qué te parece si hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas si querés extenderte te extendés y si no respondes rápidamente al toque ¿qué medios consumís o cómo te informás? me informo con una aplicación que adapté para en la cual le puse todos los temas que me interesan y me lo dividen nacional e internacional y lo que leo es esta especie de flipboard en donde hago un resumen de los medios que me interesan no tengo whatsapp no veo redes sociales no consumo nada de eso nada ni un segundo ¿tenés algún referente cultural de los últimos 40 años que admires? sí tengo varios en realidad me he ahorrado tener uno solo pero siempre en lo que tiene que ver con medios yo gente como Lalo Mir siempre he visto gente inspirada que ha puesto su grano de tecnología y diferente ser disruptivo entonces va a ser más difícil ser disruptivo así que admiro Lalo es una persona que admiro ¿cambiaron mucho tus consumos culturales en estos últimos 40 años? sí cambiaron muchísimo porque está bien porque si no entendés a esta altura del camino que vas cambiando uno cree que le va a gustar lo que le gusta a los 20 le va a gustar toda la vida te gusta toda la vida la música te gusta la que tuviste a los 20 pero después te va cambiando mucho el cine la literatura a pesar de soy bastante inmaduro en eso para mí una película vale la pena si tiene un sabler de luz pero pero uno va cambiando también tenés hijos los hijos te cambian también tu forma de consumir cultura un poco para acercarte y otra cosa pues mira cosas que yo no veía bueno te voy a mostrar una foto de un Mario Pergolini más pequeño probablemente en los 80 y ¿qué le diría este Mario de hoy a este Mario que te muestro acá ok no podés contar dónde estás porque o qué te acordás de esa foto bueno entiendo que estamos en el Gran Rex supongo que la gente también lo está viendo sí en el Gran Rex así y tengo el pelo muy largo así que tiene que ser pre 90 esto nada este este la había entendido un poco más todavía yo estaba con su estero y me había ido de giro con una banda me fui tres meses volví con 11 kilos menos un desastre pero nada viste uno cuando ya recorrió todo yo creo que al uno chico le va a decir las conclusiones dentro de todo sabes de qué se va a preocupar este tipo no te preocupes esto y esto va a salir bien esto que a vos ahora te preocupa lo vas a resolver no vas a resolver esto y esto y esto ¿no? pero cuando me veo así o con esta así parece la vida de otro todo cada vez que veo distintas etapas de mi vida me parece la vida de otro me resulta extraño haber sido ese ¿no? o como todos esos construyeron esto pero sí me fui con la banda del momento tres meses de gira toda Latinoamérica quien quisiera ¿eh? quien quisiera sí sí yo sí tremendo me acordé me dolió la cabeza pero sí qué sé yo bueno mil gracias vamos a pasar al segmento final de este episodio te quiero mostrar un objeto que está atrás tuyo que representa la temática de este episodio democracia y consumos culturales es un cassette bueno por ahí muchos no sepan pero es un cassette que escuchábamos probablemente todos nosotros en los 80 o grabábamos de la radio las canciones que nos gustaban y te quería preguntar ¿qué canciones o artistas sentís que pueden trazar un recorrido cultural de esas últimas décadas? o si querés te lo hago más fácil y te pregunto ¿qué canción nuestra argentina grita democracia? Inconsciente Colectivo de Charlie García es 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 justo es lo que pasó que hoy es muy lejos me es difícil explicarle eso a alguien de 30 que nació en democracia que la democracia tiene otro valor si es que lo tiene si es que lo tiene creo que García dentro de su masividad creo que cuando saca ese disco salista del justo 83 es el ahí inconsciente colectivo desaparecidos ama la libertad es una mezcla una mezcla buena que para los que tuvimos en ese momento dice muchas cosas y tal vez para alguno que lo escuche ahora será nada más que un lindo tema ¿recordás cuál fue tu primer cassette y quién te lo regaló? no pero porque yo tengo una vinculación con el cassette muy especial creo que habré tenido la primer doble casetera que existió en la Argentina y me encargaba de grabar de poner recplay con pausa ahí detenido hasta que alguien dejara hablar en la radio lo soltaba una vez que terminó el tema lo sacaba metía la virome que increíblemente entra perfecto con ese redondelito giraba media rueda así que tengo un vínculo con la música y el cassette y de copiar un montón pero si siempre recuerdo con el cassette no tanto eso quién me regaló música yo era el que producía más música vendí para mí ese fue el primer taringa ¿no? copiar música a esa velocidad y y tengo cassettes increíbles yo tengo demos de canciones cosas de del rock nacional sesiones cosas en cassette que viste que para mí hasta te puedo decir el cassette era escrito de tal forma y tal otro y también lo que sí recuerdo mucho mucho pero para mí es un break en mi vida cuando tuve mi Walkman cuando pude aislarme ya no en casa que te llaman todo el día escuchando eso sino que dije y pude salir a la calle yo creo que puedo recordar a lo mejor no es cierto uno crea comúnmente los recuerdos pero cuando me puse los auriculares y apreté el play y empecé a caminar cambió todo cambió todo cambió la forma de aislarte cambió todo todo para mí cassette Walkman pero no quedarte en tu casa abrir y compartirlo y ver la ciudad ponerle realmente música a la ciudad en línea live para mí fue algo esclarecedor wow bueno un placer enorme enorme haber hablado con vos que te hayas emocionado acá ¿y con qué? ¿con qué? ¿con eso te emocionaste? ¿con qué? no bueno tiene sentido puede ser mucho sentido para mí también muchas gracias porque de alguna forma haber estado en el concierto de Amnesty yo también me siento un poco que ahí pasó algo con Amnesty no hay conmigo no claro mucho no poco mucho mucho así que me cierro un círculo un lujo enorme ¿la pasaste bien? sí yo también a quienes están del otro lado gracias por ver este episodio de Voces que Transforman edición 40 años de democracia pueden seguirnos en las redes de Amnesty Internacional Argentina para ver el resto de los episodios del ciclo